Bueno, encantada de estar hoy aquí con todos ustedes disfrutando de este encuentro de reflexión sobre temas de urbanismo, un poco considerando la eficiencia energética como vector, pero con otras muchas implicaciones. Como bien ha dicho María, pues llevo trabajando en temas de urbanismo ambiental y bioclimático desde el año 90, que acabé la carrera, y con la tesis doctoral del año 97 tuve la posibilidad de publicar este primer libro. Y bueno, pues el interés de hacer, aquí les llamo manuales bioclimáticos, también hablaré de lo que son ordenanzas ambientales, un poco con la idea de trasladar los conocimientos que los técnicos vamos adquiriendo, formando, a las legislaciones. Porque claro, al final hay muchas cosas que cumplir, muchos elementos transversales que se solapan, y la labor de los técnicos cada vez está siendo un poquito más compleja. Y yo pienso que si desde la legislación organizamos esos manuales, ordenanzas o vectores de análisis, ya hacia los objetivos que queremos ir cumpliendo, vamos a ir avanzando mucho más lejos. El segundo subtítulo son barrios saludables. Y bueno, pues realmente ahora estoy metida en esta nueva línea de investigación. Desde lo bioclimático he pasado un poco ahora a pensar en la ciudad saludable, y empezaré por ahí la presentación de esta mañana. Bueno, pues de todos es conocido que tenemos una necesidad de salud urbana imperiosa, y que la salud urbana tiene mucho que ver con la eficiencia energética también. Bien, entonces, en base a ese marco, pues he preparado un poco esta estructura de decir cuál es el alcance y la oportunidad de estos manuales bioclimáticos para reducir o mejorar los problemas de salud de la población. Explicaré una pequeña metodología. Bueno, desde mi formación académica de tantos años, pues es un poco necesario. Siempre un poco explicar cómo podemos hacer esto, un poco para que también ustedes puedan tener esa guía de acción en sus planes futuros, en sus propuestas. Y luego voy a explicar una serie de casos de estudio bastante variados. Unos son realmente ordenanzas, otros son manuales, otros son recomendaciones, pero ven ahí un poco también las fechas para que se den un poco cuenta de que esto realmente sí que ya tiene un recorrido interesante y aunque no es realmente lo más difundido, pero sí que es una muy buena línea de acción. Entonces, un poco animarles también para que en todos sus proyectos, planes y legislaciones podamos tener este vector desde dentro. Un poco ese es un poco el objetivo. Bueno, algunas bibliografías de referencia que, bueno, un poco más para formación académica tenemos ya un poco el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer. Desde luego, tenemos ahora magníficos libros y manuales. Aquí ven, bueno, el de Salvador Rueda, los de Cofiti, el de Victoria Gasteiz, también manuales de cobarrios, este en concreto de Cronsberg, que me parece que es extraordinario, no sé si es tan conocido como otros, y que, bueno, al final se trata de meter en las ordenaciones y en las planificaciones esta dimensión de sostenibilidad desde el inicio. Yo también he tenido la ocasión de redactar algunos libros, este primero de urbanismo bioclimático que les presentaba al principio y luego una adaptación de ese libro al caso de Madrid, que es el libro de abajo azul de buenas prácticas de arquitectura y urbanismo para Madrid. Y luego el que acabo de sacar ahora, que es el reto de la ciudad habitable y sostenible, en el cual se trasciende un poco el tema solo del confort térmico, ¿no? Y se va un poco más allá de ir buscando barrios eficientes, saludables, sostenibles, un poco con todas estas dimensiones. Muchas de las, de la presentación que voy a hacer, precisamente viene de este libro último que acaba de salir en el 2009. También para manuales de referencia bioclimáticos, pues estos dos, el de la derecha, el de Designing Open Spaces, es también un trabajo de investigación por un equipo griego que es magnífico, que tampoco, generalmente mis alumnos no lo suelen conocer, ¿no? Pero que también les invito a que lo conozcan. Y el de la izquierda, el Delivering Healthcare Communities, es también la base en la cual ahora nos estamos basando para establecer todo este nuevo vector de salud urbana en la planificación. Y será un poco el referente del inicio de esta presentación. Bueno, pues vamos con esta primera idea de cuál es ahora nuestro objetivo y por qué la salud urbana debemos de introducirla también los planificadores en nuestras estructuras, ¿no? Fíjense que, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud establece la salud urbana no solo como la ausencia de enfermedad, que sería lo, pues estamos sanos, no estamos enfermos, sino que la Organización Mundial habla de un estado, ni más ni menos, completo de bienestar en las dimensiones física, mental y social. Bueno, pues es un poco como la aplicación de la sostenibilidad a cada persona, a cada barrio y a cada comunidad. Si fuéramos capaces de lograr un poco esto, pues este sería un poco el reto que tendríamos que establecer para nuestras edificaciones. Claro, la ciudad es una estructura muy compleja, muy dinámica, con muchos vectores y con muchísimas aristas, pero bueno, también por eso lo hace un campo extraordinariamente interesante para poder acometer esta estructura de salud dentro de nuestros barrios. Este es el libro que, en el año 2007, establece un balance de cómo son las ciudades, sobre todo en el caso de Londres, cuáles son los principales problemas de salud urbana y, bueno, pues he cogido este libro como referente para establecer luego esa comparación con los vectores de planificación que están directamente relacionados con la salud urbana y cómo los urbanistas podemos operar en consecuencia para mejorar y revertir estas situaciones que nos encontramos ahora. Según este manual, pues establece las principales enfermedades de las personas que vivimos en la ciudad y ellos los establecen en este orden y en esta jerarquía en la cual, en primer lugar, aparece la obesidad, luego las enfermedades cardiovasculares, segundo, las enfermedades respiratorias, en tercer lugar, todo esto con datos de mortandad de Londres, golpes de calor y frío extremos, los accidentes, accidentes de tráfico, accidentes en la calle, accidentes en el espacio público y, por último, la salud mental. Todos estos problemas, si lo pensamos, enseguida vemos relaciones completamente directas con la planificación. Y en este cuadro he resumido un poco esta visión personal, ¿no? Es decir, nosotros en la planificación, en el diseño urbano, tenemos montones de parámetros que, bueno, todos estos indicadores y evaluaciones que conocemos ahora nos están ayudando a verificar cuáles son estos elementos claves. Yo aquí he puesto solo algunos de ellos. Alta densidad, estructura urbana, variedad tipológica, zonas verdes, la distribución de los usos del suelo y la movilidad. Bueno, pues en todos ellos, si lo pensamos, vemos que hay una estrecha relación con la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, etcétera, ¿no? Muchas de ellas, la ciudad, hablamos de estos, hay muchos matices y hay como muchas formas de denominar el mismo problema. La gente tiene que vivir en barrios que estén las cosas próximas. La gente tiene que ir con un acceso peatonal a los comercios. Pues si vamos logrando todo eso, pues tenemos una mayor movilidad, habrá una reducción de las personas obesas, además de otros factores en la obesidad como la alimentación, la genética, etcétera, que son elementos claves también. Pero también hay que moverse, ¿no? Entonces también un poco en cómo nos movemos en la ciudad, por dónde nos movemos y dónde colocamos los usos del suelo para que la gente se mueva andando o no se mueva, pues es un elemento de planificación de máximo interés, ¿no? Con las cardiovasculares pasa un poco lo mismo ligado al deporte, a la actividad y al movimiento de las personas. Por supuesto que las enfermedades respiratorias, pues bueno, ya nos están dando la alarma en muchas ciudades por el cambio climático, el incremento de contaminación, la ausencia de lluvias. Tenemos unos problemas que estamos viviendo ya en el caso de Madrid, donde yo vivo, que hoy no se puede sacar el coche, mañana no puedes aparcar, pasado mañana y es un día a día y hay una alerta diaria porque realmente tenemos un problema que no hace falta que te lo cuenten. sales a la calle y te pican los ojos, te pica la garganta, notas, notas esa contaminación y estás realmente padeciendo lo que es este ambiente, ¿no? Este ambiente respiratorio. Entonces con las enfermedades cardiovasculares hay incluso sectores de la población que son extraordinariamente más sensibles, como los niños y los ancianos y también es un punto de máxima reflexión porque realmente la ciudad europea es una ciudad bastante envejecida o contiende hacia muchas personas mayores y entonces este es un problema gravísimo, un problema que debemos de atajar también desde el planeamiento. Los otros pues son también importantes en menor medida, pero bueno. Y desde luego el tema de la salud mental yo lo dejo para otros especialistas porque bueno, realmente aquí ya hay mucho escrito, incluso Ian McCarthy en su año de los años 60 hablaba de salud mental, en aquel momento hizo unos planos de dónde estaban las enfermedades mentales y los barrios e intentó relacionar variables con densidad, con poder adquisitivo, bueno, en fin, que es una cosa que va de lejos pero que realmente aquí se necesitan muchísimas otras especialidades para conformar, porque bueno, en la ciudad a todos nos estresa la ciudad, tenemos una forma de ir un poco de otra manera y bueno, las enfermedades tienen una casuística y abarcan situaciones muy complejas, ¿no? Pero bueno, también les animo a que hacen falta expertos en estos campos, de ver cómo la ciudad nos puede quitar o mejorar ese estrés que nos produce a la mayor parte de los ciudadanos. Bueno, con esta pequeña aproximación, ¿qué hacemos los urbanistas? Pues lo hacemos muy mal, o sea, realmente es que no tenemos salvación en muchas cosas. Aquí tienen tres ejemplos que digo, ¿de dónde son estos? Bueno, pues pueden ser de cualquier parte de España. Bueno, esto de aquí, esto es el barrio de Siseña, el del Focero, esto es Cuenca, esto es, no, esto es Cuenca, esto es, no me acuerdo qué, todos son iguales, todos son iguales. Es una pena, es una pena y esta paradoja la estamos construyendo hoy y ahora, estamos construyendo unas organizaciones de barrios que creo que son las peores de la historia, es decir, tenemos unos servicios, tenemos aire y sol, que era lo que proponía Le Corbusier desde principios de siglo, ahora las viviendas son como más, bueno, son, son ventiladas, pero no tenemos estructuras urbanas realmente, no tenemos barrios urbanos, no tenemos estructura de ciudad, no tenemos una relación de identidad con cada lugar y hacemos la misma estructura para cualquier desarrollo residencial externo en cualquier ciudad española. Entonces, esto no puede ser así, porque claro, realmente estamos perdiendo muchos factores de relación con el lugar, elementos por supuesto bioclimáticos que no pueden ser lugares iguales en una ciudad que en otra, la sensibilidad del lugar, la pertenencia al lugar, un montón de cosas que en las ciudades tradicionales existían o había otra forma de resolver y que ahora las hemos completamente perdido. Entonces, estos desarrollos realmente yo creo que no lo estamos haciendo bien. Ha habido mucha autocrítica y ha habido mucha reflexión, pero no estamos haciendo unos nuevos barrios. Entonces, yo creo que aquí, pues desde los que planificamos, debemos intentar buscar esta nueva forma de hacer. Y por eso un poco la charla que les voy a dar yo ahora es un poco intentar no hacer esto. Muchas veces es más fácil decir esto es un poco lo que hay que remediar que ver hacia dónde podemos llegar. Bueno, aquí tengo una foto que le pongo a todos mis alumnos de qué es un barrio y qué es un ecobarrio, con la definición de Salvador Rueda, eficiente, complejo, compacto, estable socialmente, que yo creo que ya ustedes ayer lo pudieron concretar. Y en base a esto vamos a intentar, con estas ideas de buscar esta complejidad, esta eficiencia y esta cohesión de los barrios, vamos a intentar que esto nos pase en todos los barrios residenciales de una ciudad. Tantos los nuevos, como esas primeras fotos que les he puesto, como los barrios que ya están y que hay que rehabilitar, reestructurar, reacondicionar y sobre todo hacerlos más eficientes. Entonces, realmente lo que yo considero que una buena metodología es hacer ordenanzas o manuales bioclimáticos para que todos los barrios puedan tener un objetivo de resolución un poco en este sector. Bueno, ¿por qué es importante una ordenanza? En primer lugar, porque es de obligado cumplimiento. Yo he trabajado también mucho con Agendas 21, con planes de acción de barrios. Todo eso es interesantísimo y realmente si la población y la participación se da realmente, pues ahí se pueden lograr unos éxitos tremendos. Pero eso lo tenemos muy pocas veces. Sin embargo, si yo tengo una ordenanza, usted tiene que hacerlo así de verdad y usted lo tiene que cumplir y usted no es lo mismo poner un mirador de una manera o ponerlo de otra manera. Aquí les traigo en esta foto el caso de los miradores de Madrid, que ha sido un completo desastre. Un completo desastre. Este es el mirador tradicional, que no solo está en Madrid, es un mirador que tiene un muro y tiene una ligera estructura cristalada, súper puesta ese muro, pero ven el muro, ven el balcón, ven una persiana, ven una cortina, ven una carpintería, en fin, hay un montón de filtros para que esa persona que vive dentro pueda beneficiarse del calor por efecto invernadero si este balcón o este mirador está bien orientado y tener ese aprovechamiento. A la izquierda tienen los miradores que tenemos ahora en Madrid construidos por doquier y que simplemente han aparecido tan profusamente porque la ordenanza de Madrid, el plan general del 97, eximía el cómputo de edificabilidad a esta bandeja que sale por aquí. Fíjense que es una bandeja minúscula, o sea, deben de tener 0,50 por 1,40, o sea, es un pequeño nada, pero es un regalo, es un regalo porque no computa edificabilidad y como no computa edificabilidad, pues también es verdad que ahora los salones son diminutos, pues claro, si te dan una bandeja aunque sea así de pequeña, pues vale, pero fíjense que es un mirador que, bueno, aquí tiene una persiana, pero generalmente no tiene ni persiana ni defensa posible al exterior, no hay un muro por detrás, es el salón que tiene esa pequeña bandeja y entonces al final esto no provoca el efecto invernadero, esto provoca el efecto microondas porque estos miradores orientados a Poniente en Madrid estamos metiendo una carga térmica multiplicada por tres dentro de la vivienda, sin persianas e incluso superherméticos, entonces el usuario no tiene defensa posible y esto es una muy mala solución, es una muy mala solución que se ha proliferado porque está exenta del cómputo de edificabilidad y bueno, esto solo hicimos saber a las autoridades del plan general y dijimos, es que esto no puede ser, si usted quiere incentivar los miradores bioclimáticos, pues en la fachada sur podemos tener este mirador exento del cómputo de edificabilidad, pero en la fachada de Poniente usted multiplica por tres la superficie de la bandeja, ya verá como nadie los coloca a Poniente y simplemente esa frase de que no es igual estar orientado en un arco solar que en otro, eso es una medida de una ordenanza bioclimática, entonces al final podríamos revertir o ir estableciendo un acondicionamiento mejor para que cada cosa estuviera orientada, porque la orientación parece que no existe en las ordenanzas, todo tiene y parece que el sol lleva un recorrido continuo y por los cuatro puntos cardinales, cosas que son absolutamente erróneas. Aquí vemos también otro ejemplo en Barcelona, este es el barrio de Gracia y tenemos aquí dos viviendas, las dos han tenido que cumplir una ordenanza, fíjense que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, en Barcelona hace calor pero hay mucha humedad, por lo tanto, tener un balcón, fíjense, enorme, de suelo a techo, llega hasta el forzado, tener una rejería en un balcón para ventilar es absolutamente fundamental. ¿Qué hace ahora la ordenanza? Pues bueno, esta casa justo es todo lo contrario, entonces esta ordenanza de esta casa igual en una ordenanza de esta, igual la ordenanza no llega tan lejos y también ha sido parte culpa del arquitecto, pero bueno, al final el resultado es este, que tenemos el hueco en verde vertical horizontal, en verde permeable completamente macizado y entonces, bueno, pues seguro que en este interior se está infinitamente peor que aquí, sin aire acondicionado y con unas condiciones de bioclimáticas pasivas. Entonces, este es un poco el objeto de intentar que por la experiencia que tienen los planificadores y un poco estudiando el lugar, logremos decir cosas, igual no hay que decir demasiadas, pero hay que decir algunas cosas claves para que los huecos sean grandes y no sean pequeños, sean permeables, no sean permeables, etcétera. Bueno, aquí hay otro ejemplo también estrupendo de Valencia. No sé si conocen, estas pirámides están cerca de la ciudad de las artes y bueno, pues el truco es también una ordenanza y un mal uso de la ordenanza. Aquí realmente lo que pasa es que el ático se vende mejor que cualquier otra planta de pisos y entonces es un edificio con ocho plantas de ático. Entonces, son unas pirámides aquí faraónicas, como pueden ver, que además no hay ni una, ni dos, ni tres, hay como un conjunto, yo creo que deben ser diez o doce pirámides de este estilo y bueno, pues nos volvemos a preguntar lo mismo. El ático puede tener también un interés, bueno, desde luego para el mercado y para el usuario que demanda el ático está claro, pero claro, no es igual la terraza que da hacia una orientación que la que da hacia la opuesta. Entonces, no pueden ser iguales, no pueden ser iguales y si hay que hacer esto, pues habrá que hacerlo de otra manera. Entonces, aquí estamos viendo estos tres ejemplos en los cuales la ordenanza justo ha ido a un juicio justo al revés de donde debería de ir. También el caso de los grandísimos acristalamientos estos que en Valencia con tanto calor, pues casi son buenos muy pocos días al año y tenemos una época de mucho sobrecalentamiento que nos mete muchísima disfuncionalidad al interior. Bueno, también a veces decimos, bueno, pero es que ya hay ordenanzas y hay ordenanzas que son ordenanzas solares que también han venido a subsanar algunas de las mejoras posibles, han metido más eficiencia a las edificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, realmente las ordenanzas solares están bien, pero su mayor crítica es que generalmente nunca están en relación al resto de ordenanzas municipales. Entonces, son un elemento más superpuesto. Hay que cumplir la ordenanza de accesibilidad, hay que cumplir la ordenanza solar, hay que cumplir la ordenanza del agua, la ordenanza de residuos. Ahora tenemos una tarea los arquitectos tremenda porque realmente hay que cumplir 800 cosas a la vez. Pero, claro, muchas cosas son incompatibles. Si yo tengo un edificio, una torre, tengo muchos vecinos, pero tengo muy poca superficie de azotea. Entonces, en esa azotea me obligan a poner unas instalaciones térmicas para un autoabastecimiento y fotovoltaica. Muchas veces es imposible cubrir la demanda porque no tengo azotea suficiente para ese sector. Entonces, ¿qué se está convirtiendo esto en la realidad? Pues también es otra trampa. Y la trampa, que es la más frecuente, suele ser en demostrar que no te caben los paneles en la azotea para todos los vecinos que tienes que acondicionar. O sea, estamos justo revirtiendo el espíritu de la ley para no hacerlo bien. Entonces, algunas ordenanzas solares están mejor que otras, pero realmente tampoco están ayudándonos realmente a resolver el problema que tenemos que hacer. Bien, entonces, la idea que les voy a presentar es hacer un instrumento que le podemos llamar ordenanza manual bioclimático, recomendaciones mínimas. Y les voy a enseñar también un poco la estructura. El objetivo es que este ahorro de energía y estas condiciones bioclimáticas estén casi formando parte del texto normativo de obligado cumplimiento de todos los planes generales de la ciudad, porque además es la herramienta de acción directa. Bueno, esta imagen es de un proyecto europeo en el cual participamos con la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Hicimos una evaluación del potencial solar de las cubiertas de una ciudad, en este caso, la ciudad de Vitoria. Fue un trabajo que ya está entregado y que pueden consultar completo en la página web, que está aquí debajo, y que, bueno, en la imagen ven la parte central, una de las partes centrales de la ciudad, esta es la Catedral Nueva, y vemos cómo las cubiertas de una ciudad tienen, aquí con el código un poco de aprovechamiento fotovoltaico que ven a la izquierda, tienen diferentes posibilidades de captar solar, captar el sol. Este proyecto nació, bueno, Vitoria es una ciudad con muchas iniciativas energéticas, bioclimáticas, verdes, etcétera, como todos conocemos, y también en este proyecto se intentó demostrar que en Vitoria hay una potencialidad solar posible para hacer energía solar dentro de la ciudad. Los responsables municipales, pues, tenían un poco esa idea de que en Vitoria no hay sol y está siempre nublado. Entonces, el aprovechamiento solar, pues, habría un poco que dejárselo, pues, para Almería y para otro tipo, era un poco justificar que en Vitoria también podíamos tener una fracción solar interesante. Lideraban el proyecto los alemanes, y un poco siempre era ese debate de que en Alemania todavía hay menos sol, pero el factor de energía solar es más, vamos, está mucho más desarrollado y es mucho más frecuente que en nuestro país. Y, bueno, pues, al final salió este plano. Y salió este plano con esa idea de poder darle al usuario una información casi faldón por faldón de cubierta. Claro, a veces este faldón son varias comunidades de vecinos, y volvemos a enlazar con el problema de ayer de las comunidades de propietarios, de las acciones que hay que hacer por conjuntos de comunidades, que es básico y lo dificultoso que es todo eso, ¿no? Pero, bueno, sí que arrojaron algunas cosas muy interesantes, porque, evidentemente, algunas eran intuitivas, de que cuando estás al norte tienes menos captación que cuando estás al sur. Pero, en otros casos, la composición de los faldones y la radiación difusa y la radiación completa, al final nos daban un equilibrio, pues, que no era todo rojo o todo naranja, como se pensaba, ¿no?, sino que realmente hay muchas zonas verdes y que significan que ese potencial de solar es alto. Y aquí también aparecieron otras grandísimas áreas de oportunidad, por supuesto, que son todos los espacios públicos. Si en los espacios públicos, los aparcamientos, podemos, las zonas industriales, en fin, que es también un vector de traslación de cómo la energía solar en la escala urbana puede tener también un desarrollo bastante más completo. Bien, pues, vamos con la segunda parte, que es un poco cómo hacer esto. La metodología es una metodología muy sencilla. Primero hay que conocer dónde vamos a actuar con un conocimiento del clima y del microclima. Se establecen los climogramas, se hacen las evaluaciones básicas de confort térmico y estudiamos los parámetros de sol, de viento, de humedad, de una determinada localidad. Y el paso más interesante es llegar a esta rosa de azimutes. Con este sentido de que necesitamos, en el plan horizontal, en el recorrido del sol, establecer cuáles son los arcos de azimutes de una determinada localidad. Cuáles son los mejores, cuáles son los peores y cuáles son los intermedios. Entonces, esa rosa de azimutes es entender que el recorrido del sol es variable y que depende de cada localidad tendremos unas tardes de verano muy calurosas, tendremos unas mañanas de invierno más frías, tendremos la noche muy fría, tendremos la tarde muy... Es entender todo eso y plasmarlo en esa rosa. Con esa rosa, nosotros al final intentamos establecer esa relación de las orientaciones con los textos normativos y lo más sencillo simplemente es añadir al texto normativo, incluso vigente de la localidad, estos matices por orientación. Entonces, usted no puede decir solo miradores, 0,3 edificabilidad, es decir, miradores en el arco solar 1, estas consecuencias, en el arco solar 2, estas consecuencias. Y un poco evaluar esas relaciones. Bueno, aquí tienen algunas de estas cosas que por supuesto no son nuevas, estas son del libro de José Fariña, que nosotros un poco trasladamos esto, esto forma parte del programa de la asignatura del curso de tercero que damos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Lo que pasa es que luego sabemos que se les olvida a todos, porque muchas lo recuperamos en el posgrado y no saben ni por dónde sale el sol. O sea que, un poco la idea esta, de que esta es un poco una estructura de tipología orientada con una mínima, un esquema básico de azimúter y decir, ¿dónde voy a tener el sol? ¿dónde no lo voy a tener? Si hago una manzana, pues claro, ¿qué me están pasando con los lados de la manzana? Pues voy a intentar que los lados norte solo tengan una crujía y queden al sur, en vez de tener una crujía que da al norte y otra que da al sur. ¿Qué pasa con el poniente? Que en el caso de Madrid es extraordinariamente negativo y delicado. ¿Y qué pasa con las estrategias? ¿Puedo hacer manzanas completas? ¿Qué pasa con las manzanas de dobles crujías? Todo esto tiene unas consecuencias bioclimáticas. Entonces, en la ciudad consolidada ya es como es, pero puedo mejorar, pero en los nuevos desarrollos residenciales, desde luego, estos criterios tienen que formar parte. Y ya vamos viendo que no es así. Bueno, este es el arco de azimúteres. Entonces, esta visión, nosotros trabajamos en este arco primero. Primero, trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2000, un poco antes, para ver todas estas disfuncionalidades que ya tenía la ordenanza actual de Madrid. Con esas disfuncionalidades les propusimos esta rosa, diciendo que en el caso de Madrid habría cuatro grandes arcos solares. Un arco solar de mediodía, que no es simétrico en el caso de Madrid, que llega desde los 60 grados sureste hasta los 45 suroeste, y es el arco en el cual, bueno, tenemos sol todos los días del año, a las 12 del mediodía, siempre que no tengamos excursiones urbanas, etc. O sea, es el arco del sol, el arco del sol de invierno, y el arco en el cual habría que buscar que los espacios públicos y la mayor parte de algunas edificaciones tuvieran esta orientación. También la idea del arco solar 2. El arco solar 2, que es el de poniente, que va desde esos 45 grados suroeste hasta los 120 noreste, que es un arco extremadamente delicado, porque en ese arco solo tenemos sol las tardes del verano, solo la tarde del verano, y en la tarde del verano siempre tenemos sobrecalentamiento. Entonces, una de las primeras conclusiones es que todo lo que dé al arco 2, si puede ser que no haya huecos, puede ser que, y podemos orientarnos de otra manera, si es obligatorio que haya huecos, que no sean demasiado grandes, y si tienen que ser grandes, que estén siempre protegidos, que tengan brisoleis, que tengan fachadas verdes, que tengan arbolado caduco, que tengan filtros, como esto que decíamos antes, filtros para que esta radiación directa, además es un sol de poniente que va cayendo, va bajando, y bueno, pues casi es imposible defenderte de él, a no ser que sea con un elemento vertical. Pues hay que tener un poco eso en cuenta, ¿no? El arco 3 no tiene sol, en ningún momento del año, es radiación difusa, y el arco solar 4 es el del este, que en el caso de Madrid es un arco que ni es positivo ni es negativo, porque en el invierno no tiene sol, el sol amanece aquí en el invierno de Madrid, pero en el este no vemos el sol de invierno y en el verano vemos solo el sol las primeras horas del amanecer. Generalmente, si las noches han sido frías, esas 3 o 4 horas tampoco están sobrecalentadas y tampoco nos viene ni bien ni mal. Entonces, claro, con este criterio, si tenemos que diseñar un balcón, si tenemos que diseñar una terraza, si tenemos que diseñar una ventana, cualquier cosa, es que no pueden ser igual las 4 orientaciones, ¿no? Y esa era un poco la reflexión con esta rosa de cimientos. Esto está en este libro publicado y bueno, pues la idea era que una vez hecha esta reflexión y esta evaluación, pues se fuera teniendo en cuenta para el resto de ordenanzas, ¿no? Entonces, hicimos este texto, ¿no? Cogimos el artículo 636 de la norma zonal 2, esto es de la izquierda lo que dice la ordenanza que todavía es vigente en el caso de Madrid y aquí era lo que íbamos añadiendo de ir estableciendo pues unas limitaciones. Esto puede ser así siempre que usted esté en esta orientación. Esto puede ser así si esto cumple aquello. Son pequeños matices. La otra solución era hacer una ordenanza completamente nueva, que también es posible, pero bueno, quizá por esta vía de ir matizando, complementando y decir aquí sí, aquí no, aquí tiene estas consecuencias y aquí tiene estas otras, pues también veíamos que era bastante eficaz poder hacer. Bueno, claro, se van haciendo también evaluaciones, es decir, a ver, ¿hasta dónde entra el sol? En la primera planta, en la segunda planta, si la terraza tiene, porque también esto es otra de las cosas que están mal en todas las ordenanzas del planeta. Se cogen números redondos, 1,40, 1,50, pero ¿por qué 1,50? ¿Por qué no 1,65 o 1,60? Entonces, todos esos parámetros de 10 en 10, de 5 en 5, hay que preguntarse por qué. Entonces, aquí nosotros hicimos el factor de sombra y pues bueno, es que tiene que ser 1,30. Bueno, con 1,30 tengo el sol, aquí tal temporada, tantos meses, tantos, entonces ahora lo podemos un poco precisar de esa manera y con esa precisión a la ordenanza ya va un número, que sea un número pensado y estructurado, ¿no? Es decir, 1,40, 1,50 y un poco así porque sí, ¿no? Bueno, estos son estudios también que hicimos en Vitoria porque, bueno, también gracias al trabajo Polis tuvimos una buena relación con el equipo técnico de Vitoria y entonces, bueno, como Vitoria es una ciudad tan verde, tan saludable y, bueno, realmente magnífica, les dijimos, ¿qué tal tenéis la ordenanza? Ah, muy bien, muy bien. ¿Seguro? Sí, hombre, la ordenanza. Dice, pero, ¿qué es exactamente? No, el texto normativo que te regula todas las normas tonales. Ah, pues bien, tal, no sé qué. ¿Os importa que os hagamos una pequeña revisión, a ver si, teniendo la experiencia de Madrid, a ver si dice Vitoria todo lo que puede decir, están contemplados los arcos solares, está contemplado tal? Ah, no, no, no. Y entonces, bueno, vimos que no, evidentemente. Vimos que había muchos otros matices que se podían mejorar, que era una ordenanza bastante, bastante tradicional como el resto. Incluso, curiosamente, había un artículo que no entendía nadie de soleamiento, que es que era un poco, si tenéis la oportunidad de leer, bueno, era graciosísimo, porque tenía que entrar el sol de una manera de tal que daba 80 condicionantes, que es que no lo entendían ni los técnicos municipales. Entonces, digo, ante este artículo, ¿qué hacéis vosotros? Ah, no, este no lo entiende nadie, este lo pasamos siempre por alto, porque esto no hay quien lo entienda. Claro, efectivamente, eso es muchas veces el problema, que cuando se quiere hacer un esfuerzo de precisión, de que entre el sol el 21 de diciembre dos horas con un rayo de no sé qué, bueno, es un condicionante tan exhaustivo ese y a veces tan restrictivo, porque en Vitoria, para que entre el sol el 21 de diciembre, se necesita una separación de fachadas tan grande, que es que no tiene mucha utilidad, al final no haríamos una estructura compacta, que es también otra de las cosas que queremos hacer. Entonces, hay que matizar un poco bien eso y no intentar que el sol entre hasta la planta, a lo mejor nos tenemos que quedar en unas plantas más altas, donde pueda haber unas soluciones bioclimáticas, y en las más bajas tiene que haber otro tipo de soluciones, porque para que le entre el sol hasta el de la planta baja, necesitamos demasiada separación entre fachadas, entonces hay cosas que no son viables. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta la hicimos para Madrid, la hicimos para Vitoria, de momento se han quedado en buenas intenciones y todavía no son, estas no son ordenanzas operativas, pero lo que intentamos hacer fue coger incluso los mismos epígrafes que tienen una ordenanza convencional, condiciones de volumen, condiciones de aprovechamiento, condiciones de uso, tratamiento de plantas bajas, y entonces a todo eso añadir matices, que tenéis ahí un poco entre paréntesis, pues añadir elementos de factor de forma, añadir consideración de fachada según orientación, añadir tratamiento de huecos, en fin, un poco todo eso. Bueno, esta es un poco la idea de tratamiento diferenciado, fijaros que interesante, también según la altura de la planta, ¿cuándo habéis visto edificios nuevos que tengan diferentes huecos en las plantas altas, en las plantas bajas? Pues hay muy pocos, pero realmente las condiciones térmicas y de iluminación de unas plantas y de otras no tienen nada que ver, entonces no tienen por qué ser los huecos todos continuos, en muchos casos. Este también es una muy buena solución de Margarita, que es una excelente bioclimática, que claro, la fachada no está orientada al sur. ¿Cómo me oriento al sur con una fachada que no está al sur? Pues el hueco, veis, que sale ahí en triángulo, y aquí este hueco, este cristal, sí que ya está orientado al sur. Bueno, pues esta es una solución muy inteligente, y verdaderamente hace que el hueco busque la mejor orientación. Bien, y vamos a pasar, no sé cuánto tiempo tengo, María. Ya ha llegado. Bueno, pues vamos, os voy a mostrar un poco los casos de estudio. Bueno, aquí los tenéis todos referenciados, y un poco el objeto más importante era esta primera parte de cómo se hace, pero bueno, os voy a enseñar un poco algunos casos. La primera es esta de Madrid, que buscamos estos arcos de azimutes y estas buenas prácticas, y al final hicimos estas tablas, estas tablas de puntos, porque, claro, muchas veces tu solar, pues no está bien orientado, no es grande como para poder hacer patios interiores, en fin, hay muchas veces que estás limitado por las condiciones del solar. Entonces, en ese caso, podrías hacer una serie de cosas, otras no. Entonces, en estas tablas de puntos, de lo que se trata es de irle dando al proyectista posibilidades, veis que unas cosas suman más uno, otras suman más dos. Entonces, si vamos a hacer el diseño de esa fachada, pues establecer esa diferencia entre unas orientaciones y otras. También me parece extraordinariamente interesante esta ordenanza fiscal de Tarragona, que tampoco es demasiado conocida, pero para mi gusto es bastante útil, porque es una cosa muy sencilla y es una cosa que creo que son 12 puntos a lo más. Y 12 puntos sencillísimos. ¿Usted tiene persianas? ¿Sí o no? ¿Su fachada es blanca o es oscura? Pues sí o no. Si usted cumple una serie de requisitos de este estilo sencillísimos, al final se le reduce la tasa de la licencia en un porcentaje. Entonces, es una forma directa para... Pero claro, esto solo es posible en sitios pequeños. En Madrid propusimos hacer algo de este estilo y era completamente imposible, porque el departamento de licencias, el de impuestos y el de... Son departamentos estancos y era absolutamente imposible lograr una relación un poco operativa. Pero en sitios pequeños que digan, usted tiene esto, es infinitamente mucho más... Es un camino muy bueno, ¿no? Y en este sentido os la recomiendo. También este manual de Villanueva y la Yeltrú es uno de los mejores y que no solo es... Es manual guía de buenas prácticas, ¿vale? No es una ordenanza, no es simplemente... Pero habla de muchas cosas. Por supuesto por la orientación, que es por donde hay que empezar, pero habla de huecos, habla de cubiertas, habla de instalaciones, habla de demoliciones, de edificaciones, en fin, muy, muy completa también. Tuvimos la posibilidad de hacer la ordenanza de Tres Cantos en el año 2005-2007. Tres Cantos era una localidad, es una localidad al norte de Madrid que se separó de otra que era Colmenar Viejo. Y entonces tenía esa... Bueno, una cosa insólita en nuestra vida que es un municipio sin ordenanzas previas. Fijaros lo que es esto. Entonces, querían un poco hacer una ordenanza que fuera bastante completa. Entonces, hicimos esta ordenanza bioclimática que tenéis colocada en la red y que os puede servir un poco de ejemplo. Hicimos un análisis del lugar, hicimos unas estructuras de climogramas, arcos solares, un poco con todo este criterio. Establecimos una serie de recomendaciones generales, cómo tienen que ser los edificios. Pero claro, aquí caes en un error, un posible error, y aquí hay un pequeño hándicap. Cuando tú ya conoces también el lugar, el edificio, pues al final tienes ya la solución perfecta del bloque perfecto. Es decir, aquí la edificación perfecta para Tres Cantos tiene que ser esta. Pero tienes que tener cuidado con eso, porque un espacio urbano no puede ser solo un bloque perfecto. Tenemos que hacer una estructura compleja, diversa, articulada, con diferentes tipologías. Si alguien ha visto el barrio de Valdezpartera, sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Valdezpartera tiene un magnífico bloque bioclimático, creo que es uno de los mejores de España. Pero claro, ¿qué es Valdezpartera? 80 veces el perfecto bloque bioclimático. 80, 88. Entonces, eso no es una estructura de ciudad. Eso es un desfile militar de bloques, o llámenlo como quieran. Entonces, es una pena, porque la dimensión de la ciudad tiene que tener una nueva articulación que no nos podemos quedar en hacer solo el bloque perfecto. Entonces, esto, claro, trae muchos matices que al final, veis aquí un poco el texto, al menos el 80%, tal. Hay que andar siempre con franjas, con umbrales, porque si solo digo el 100% del bloque tiene que ser así, 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 solo me sale un bloque posible. Y eso no puede ser. Bueno, este también me parece muy interesante. El Manual de Sustentabilidad de México. Este es un manual que está muy bien hecho, es muy completo. En México hay un problema importantísimo que es este. Aquí ven a la izquierda el desarrollo, eso es una foto, eso no es un dibujo. Son cientos de miles de casitas idénticas, solo de vez en cuando se les cambia el color, con desarrollos, pues casi que incumplen todo lo que estamos diciendo. No son variados, no son densos, no tienen estructura, no tienen centro, no tienen movilidad, solo es movilidad rodada. Y entonces se quiere ir un poco transformar ese modelo en este. Algo más complejo, con cosas en altura, etc. Entonces, para pasar de aquello a esto, pues al promotor se le da esta guía, que hemos visto aquí, con una serie de puntos, con una serie de manuales bioclimáticos, que además están muy bien hechos. En México hay cuatro grandes climas bastante diferenciados y con muchos matices y este manual habla hasta la altura del techo, el color, de la fachada, un poco cosas muy básicas, pero que se tienen que cumplir en cada lugar. Y bueno, pues realmente es un camino bastante interesante también este. Bueno, y acabo con esta de Vitoria Gasteiz, que hemos hecho también un manual de buenas prácticas que está colgado en la red del ayuntamiento y bueno, pues el objeto de todo este manual era introducir estructuras bioclimáticas a las edificaciones y bueno, y ser incorporados en el nuevo plan general que está ahora un poco en marcha y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Entonces, hicimos los climogramas, vimos un poco qué pasa en Vitoria, radiaciones de solares ritmicusas y directas y bueno, y con todo eso al final hicimos estas fichas porque con otro proyecto del grupo ABIO, que es el grupo que pertenezco, cuyo director es Javier Neila, pues Javier tenía cientos de miles de soluciones bioclimáticas actuales. O sea, ya lo bioclimático no es solo pintar de color o orientarte con un invernadero. Ahora hay montones de cosas nuevas, de pigmentos, de materiales, un montón de cosas. Entonces, lo que hicimos es aprovechar toda esa gran base de datos y hacer estas fichas donde dijimos el elemento, qué posibilidades tenía de eficacia, dónde se tenía que aplicar, en qué arco solar y en qué orientación e incluso en qué tipología y en qué encañón urbano. Porque claro, si yo al final la calle la tengo muy estrecha y no me va a dar el sol, pues no estoy resolviendo el problema que estoy buscando. Entonces, todas estas fichas son muy completas, hay casi 100 fichas y bueno, pues la idea es que estas fichas estaban estructuradas para nuevas edificaciones, patrimoniales, industriales, incluso equipamientos para el ayuntamiento, en fin, y todos estos manuales iban un poco conformando unas nuevas posibilidades de acción. Muy bien, por tanto, conclusión, hagamos ordenanzas, hagamos ordenanzas también, cuando hacemos planes generales, el punto de la ordenanza ya llegamos exhaustos, o sea, ha habido tanta batalla, tanto consenso, tanta, que llegamos, es decir, la ordenanza, lo único que se hace es quitar cuatro o cinco errores del texto anterior y quitar algún artículo que no entiende nadie y poco más. Entonces, yo creo que es una pena, porque la ordenanza, si la hacemos con un criterio de eficiencia bioclimático de sostenibilidad, es una herramienta extraordinariamente potente y que irá transformando las ciudades hacia algo mejor. Y luego también, enlazando con el tema de la salud urbana, pues creo que es absolutamente necesario, necesario para que los espacios públicos, las edificaciones, el consumo energético, todas estas cosas que hablamos, pues al final estén mejor adaptadas a cada lugar y logrando un poco esos recursos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!